Buenas noches a todos. En primer lugar quiero agradecer en nombre de mis compañeros y en el mío a todos aquellos que nos ve acompañado a crecer. Gracias a la directiva por habernos apoiado y apoyado a pesar de haber sido un poco rebeldes y sobre todo por confiar en este proyecto de instituto y en creer que hay otras maneras de enseñar a hacer las cosas, desde la confianza, el respeto, la gratitud, inclusión y diversidad. Gracias a los profesores que con tanta paciencia nos habéis ayudado a aprender cosas nuevas y nos habéis hecho entender que no todo es tan difícil como parece, a desarrollar un espíritu crítico y a conocernos mejor a nosotros mismos. Gracias a María Eugenia por enseñarles que lo diferente no es malo, sino mejor. Gracias al personal no docente, Bea, Swan, Limpiadora, Yolanda, porque estás ahí para facilitar lo que necesitamos en el día a día. Y gracias a nuestros padres por su amor incondicional y gracias compañeros por haber formado parte de mi familia. Nos alegramos de haber compartido nuestra adolescencia, esta etapa en la que sentimos un amor embriagador y un odio repentino a la vez, en la que experimentamos dolor y regalamos sonrisas, en la que no queremos ser niños, pero tampoco queremos las responsabilidades de los adultos. Esta etapa de equivocarnos, de las primeras locuras, de la confusión, de convertirnos en psicólogos de nuestros mejores amigos, de los viajes, de estos primeros besos y de crear nuestra teoría de la vida. Dentro de unos años seremos esos profesionales que ahora anhelamos ser y formaremos parte de esa generación que cambiará el mundo, desde el punto de vista profesional preparados y dispuestos a acertar todos los retos que vayan apareciendo en el camino. En lo personal, seremos hombres y mujeres capaces de ilusionarnos ante la vida, capaces de creer un futuro mejor y fuertes en la esperanza de que lo vamos a conseguir. Yo estoy totalmente de acuerdo con Pitágoras cuando dijo que educar no es dar carrera para vivir, sino templar el alma para las dificultades de la vida. Han sido años de mucho sacrificio y esfuerzo y ahora parece mentira que ya se acaban. Es curiosa la contradicción que se da esta noche en este acto, porque las despedidas suelen ser tristes. Sin embargo, hoy estamos aquí contentos y celebrando el fin de la asociación de la cochilera. Para algunos más que otros, Itaca ha sido la taja más importante de nuestra vida. Por el Itaca no se pasa, el Itaca es eso. Todavía recuerdo estos seis años, la primera vez que vinimos al instituto con el mirador desconocido, sin saber nada de lo que nos traería. Aunque la universidad no sepa la gran cantidad de experiencias, va a ser raro entrar en clases pintadas de blanco y no en aquellas diferentes colores que transmiten bandanos. No podremos evitar echar de menos ese 10 segundos de Moonlight que pone bandas sonoras a los cambios de clases. Echaremos de menos buscar la mínima excusa para darnos esos paseos que duran media hora, cosas chocochadas de las que disfrutábamos tanto. Itaca nos enseñó cómo abrir el corazón y la mente a nuevas culturas en cada uno de los intercambios. Y es que nadie entiende cómo deberían estar aquí hasta que lo viven. Itaca es otra forma de aprender, de vivir y de sentir. Quiero tener un recuerdo especial de todos nuestros compañeros que decidieron tomar otros caminos, ya que forman parte de nuestro trayectoria. ¿Quién sabe si la vida nos deparará más momentos juntos? A partir de ahora, os animamos a soñar y a dar el máximo de vosotros mismos. Si abandonamos cuando las cosas se ponen difíciles, solo conseguiremos logros fáciles. Al igual que para Ulises, Itaca es la meta final y el punto de llegada. Después de 6 años, al fin hemos llegado. Ahora tengo una visión global de lo que significa este sitio. Es saber si de una larga odisea es el mejor viaje que alguien puede emprender. Para terminar, quiero dedicar este poema a todos los que habéis hecho posible que lleguemos hasta aquí. Enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo. Enseñarás a soñar, pero no soñarán tus sueños. Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida. Sin embargo, en cada vuelo, en cada vida, en cada sueño, perdurarás siempre la huella del camino de la enseñanza. Mi madre Teresa Calderón. Gracias.